Muy, muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí te habla tu amiga y coach. Patricia, ¿cómo han estado? Hoy vengo con una receta dándote un sazonador para ponerle a tus pollos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos eso de que no sabemos cómo condimentar nuestros pollos, nuestras carnes? Y de verdad es sumamente importante esto porque le vas a dar sabor a tu comida, de verdad. Es una de las cosas que muchas veces nosotras las mujeres andamos al corre-corre y siempre caemos en que, ¿y qué voy a cocinar ahora? ¿O qué les voy a dar de comer, no? Siempre estamos pensando y que les guste es otra cosa, sobre todo cuando tenemos hijos más, chicos. Hola, Ángeles, ¿cómo están? Muy buenas, muy buenas tardes. Mira, yo ya he hecho esta, yo constantemente hago esta receta de este pollo porque me encanta. Cuando yo inicié en este grupo, que fue hace como un año y medio, inicié y mi coach fue una de las recetas que ella puso. Y de verdad que me encantó. Es fácil, simple y siempre he tratado, siempre, para cualquier cosa, sobre todo le da muy buen sabor, como cuando haces ensaladas, cuando te comes el pollo simplemente así o lo puedes condimentar con otras cosas o conjugarlo con otras cosas y de verdad te queda muy, muy deliciosa. Que me dice, Ángeles, hay muchísimas. No, de verdad, yo aquí impartiéndoles a todas ustedes, de verdad es muy importante eso de que no nos quedemos con las cosas que estamos sabiendo, de las cosas que estamos aprendiendo. Como yo te dije, yo en lo más que yo pueda darles, compartirles a ustedes los progresos que me han ayudado a mí a dejar esa obesidad, empezar a comer saludable. De verdad, yo les comparto sin ningún compromiso. ¿Por qué? Porque yo quiero ayudar, aportar un poquito a que tú empiezas a hacer una vida saludable. No tienes ni idea de lo maravilloso que es empezar hábitos saludables y que veas buenos resultados. Yo te voy a decir esta receta, yo constantemente la hago, no sé si, yo me imagino, no me acuerdo muy bien si yo ya la puse aquí porque paso tantas recetas que de verdad que no sé si ya las hice o no las he hecho. Pero voy a sazonar mi pollo. Como tú sabes, a mí me gusta, una de las cosas principales que a mí me gusta para las que tengan tiempo siguiendo, y las que apenas me están siguiendo, a mí me gusta darle sazón a mi comida. Por más que tú digas que es una dieta, que estamos en una dieta, tenemos que darle un sabor a nuestras comidas. No caer en eso de que siempre estamos comiendo la ensalada. Cuando tú dices una dieta, mucha gente es lo que pasa, que dice una dieta y piensa que solamente vas a comer lechuga, cosas bien simples, y de verdad que no. Bueno, en el grupo de nosotros es totalmente diferente. Simplemente tienes que modificar las cosas, obviamente eliminar cosas que realmente no te están nutriendo, como el refresco, como las harinas procesadas, como las comidas procesadas, como el azúcar, la sal. Sumamente importante, y de verdad, bueno. Chicas, yo les vengo y les comparto esta receta. Miren, yo les voy a decir los ingredientes. Tengo aquí pechugas de pollo, yo ya las partí. Vendrían siendo como unas seis pechugas de pollo. Y ya las tengo tazajeadas. Voy a utilizar un limón. Voy a utilizar mi aceite apple cider, vinagre. Este tiene muchísimos beneficios, de verdad. Si tú quieres empezar, simplemente también si quieres empezar a bajar de peso, esto es muy bueno, muy recomendable. En las mañanas, tómalo. Sí, es que de verdad, es sumamente importante porque es que si te comes las comidas simples, el pollo simple, que solamente le vas a poner sal, no te vas a ver nada. Te vas a cansar. Y si tú dices, tú puedes decir que yo estoy en una dieta porque obviamente yo no estoy comiendo las cosas que regularmente, que la gente regularmente acostumbra a comer. Que viene siendo cosas que vienen muy procesadas. Yo no consumo casi esas cosas raras a la vez que yo consumo una cosa que viene muy procesada. Otra de las cosas, yo no consumo casi azúcares, yo no consumo refrescos. Entonces, son cosas que he dejado. Es el proceso, ¿no? Es un proceso. Esto se lleva lento. Esos son hábitos que tú vas a ir haciendo. Igual como los niños cuando aprenden a caminar, cuando aprenden a lavarse los dientes, es hábito. Tú siempre le estás diciendo, yo todavía tengo a mi hijo de 12 años y hay veces que le digo, ya te lavaste los dientes. Entonces, diario le tengo que estar repitiendo porque hay veces que se van a dormir y no hacen el hábito, ¿no? A menos de que sean bien, bien estrictos. Entonces, ya. Entonces, yo te digo, esto diario en la mañana, si tú lo consumes, mira, yo ahorita empecé a hacerlo porque me salí un poquito, sí. Porque también tengo los, tengo errores, pero no me salí en el, en el, de que me voy a comer comidas que no, sino que simplemente comía un poco de más. Comida, comida de la misma, pero comía de más. Entonces, no estaba dentro de mis límites, pero de verdad es sumamente importante y me empecé a sentir hinchada estos días. A parte del estrés, también el estrés te hace, te hace aumentar de peso. Y es lo que siento yo que estoy aumentando, pero quizá no psicológico, ¿no? Voy a usar pimienta, el, el cayenne, el pepper cayenne, que también es muy bueno para bajar de peso. Este, este es picantito, si tú no lo, no lo consumes, simplemente para que le des un poquito de sazón a sabor picantito y el paprika smog. Para que le dé el sabor al pollo como ahumadito, eso es importante. Obviamente la sal, voy a usar sal de mar, porque una de las cosas, cuando yo uso sal Himalaya, casi la mayoría de las cosas son cuando consumo muy poquita sal. Entonces, esto voy a ponerle un poquito más de sal, pero no necesita tanta sal, porque el vinagre te le va a dar el sabor. Así es que no, no es tanto, 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 ¿no? Y de verdad, esta receta es fácil, simple. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es dejarla por lo menos toda la noche para que se concentren mal los sabores. Pero si tú no tienes el tiempo, si andas a las carreras con dos horas de, dos horas de anticipación que tengas, de verdad es sumamente importante, pues que le dejes un tiempo reposar para que se concentren los sabores. Y sobre todo con el vinagre, pues mucho más se concentra, ¿no? Yo te voy a decir, yo tengo cuatro ajos, cuatro ajitos. Esto los voy a machacar, entre más ajos le pongas es mucho mejor. Yo le pongo cuatro, le pongo, le saqué cinco. Voy a ver ahorita cómo me va a quedar. Pero de verdad, a mí me gusta esto, que le dé sabor, ¿no? Que le dé sabor y de verdad, si tú puedes hacerlo en el crío afuera, asados, como decir, asados, oh my God. Te quedan súper, súper deliciosos. Tú lo puedes hacer en pechugas de pollo y de verdad queda muy, muy rico. ¿Qué me dice Claudia? Ah, hola Claudia, ¿cómo estás? Ya tenía tiempo que no, que no me, que casi no me conectaba. He estado un poquillo media ocupadilla, pero ya volví. Y aquí compartiéndoles esta receta, de verdad te comparto esto para que tú lo implementes y de verdad le demos sazón a nuestras comidas. Esto también te lo puedes poner, yo esto se lo pongo también al camarón, pero no le pongo el vinagre. Porque el vinagre es, pues obviamente me lo cocería, ¿no? Pero le da muy, muy buen sabor. ¿Saben qué se me olvidó? El aceite de oliva. Espérenme un momentito. Yo le voy a echar un chorrito de aceite de oliva. Un chorrote. Miren. Viene siendo así, vendría siendo como, quizá como un cuarto de taza de aceite de oliva. Yo le voy a poner un chorro de vinagre. Como hay así, casi viene siendo el equivalente de lo que me va a salir en un jugo de limón. Entonces, yo tengo aquí mi cosa para el jugo de limón. Si miraron, es bastante ajo y de verdad que les va a quedar. Pero les va a salir muy bueno. No les va a saber tanto a ajo, de verdad. Yo se los garantizo. Sí. No. Sí. Si tú le das otro sazón a tu comida, de verdad es sumamente importante. Y los colores también. Es muy, muy importante darle el color. Mira. Aquí está. Ahora le voy a poner, como te dije, tú le puedes poner, yo le voy a poner bastante porque a mí me gustan las cosas picantes. Sí. Yo le puse el pepper cahier. Este te le va a dar el sabor picantito. Tú le puedes poner, como te dije, dependiendo de cómo tú, de cómo tú este, te guste lo picante. Yo soy mexicana y a mí, yo lo picante es rico. Y le vamos a poner un poquito de smoke paprika. Este no le sale. Déjenme agarrar una cucharita. Y medirlo. Este le voy a poner una cucharita para que le dé ese saborcito como a smoke porque obviamente no puedo usar mi grill. Entonces, yo quiero que me le quede un saborcito como ahumadito. Entonces, es sumamente importante. La pimienta igual, no hay límite en la pimienta. Tú le puedes poner, la pimienta tú le va a dar buen sabor. Y es todo lo que le vas a poner a tu, a tu, para condimentar el pollo. Y de verdad que queda tan delicioso cuando te lo comes. Y recomendado, lo que te dije, que lo dejes por lo menos se marinar toda la noche. Mira, aquí está la pastita. Y ahora es tiempo de integrar nuestro pollo. ¿Sí? Yo tengo mis manos limpias. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas, muy buenas tardes. Miren, ya es viernes. De verdad que se nos está yendo el tiempo de volada. Cuando menos se acuerda uno, el tiempo ya pasó, ¿no? Entonces, no hay que dejar nada al tiempo. Tenemos que tomar la decisión de hacer cosas y cosas importantes, ¿no? Yo estoy lavando. He andado en friega todo el día, de verdad. No todo el día, toda la semana. Que es súper cansada. Pero ya, por fin he terminado. Gracias a Dios, ya pude terminar bien de organizar bien mi casa. Tenía años que no la pintaba. Y le dije a mi marido, hay que ponernos a hacer algo. Otra cosa también importante, limpiarla. Tenía tantas chucherías, tantas cosas que a veces que ni lo necesitamos. No, 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 no cambio lo que me sienta más cómoda es lo que más uso. Entonces, es sumamente importante. Si no lo ocupas, tíralo o regálalo. Hay muchísima gente que de verdad está necesitada. Necesita, ¿no? Cosas que hay veces que nosotros tenemos ahí. Y aquí está. Mira, es fácil. Y les voy a decir una cosa. Esto huele que si estuviera cocinado, ya le hubiera dado un pellizco. Pero de verdad, muy rico. Como te dije, mira. Aquí está una manera fácil de preparar tus alimentos. Una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo, y te lo digo y te lo repito, es una buena alimentación. Una de las cosas principales. No importa si tú estás haciendo muchísimo ejercicio. De nada te va a servir. Si tú no empiezas a comer saludable, de nada te va a servir. Otra cosa importantísima son las porciones. Sumamente importante. No todas las personas necesitamos comer las cantidades que nos servimos de verdad para poder obtener y ver un buen resultado. Y bueno, pues yo los dejo. Que tengan feliz viernes. Y de verdad, comparte esto. Hazlo. Ya llegaron mis pollos de la escuela. Que tengan feliz día, feliz viernes, y nos vemos más adelante. Compartan esto. Adiós. Adiós. Adiós.